La coalición de transportistas en Veracruz negó que no estén vendiéndole publicidad a los candidatos de elección popular que no pertenezcan al PRI. Alfonso Enrique Bouzar, presidente de la asociación, dijo que los interesados en adquirir medallones en el transporte público deben acudir a las agencias de publicidad especializadas y ellos serán los encargados de realizar el trámite. Es mentira que no haya equidad cuando apenas acabamos de pasar un proceso interno a todos los partidos y a todos se les acaba de... siguen ahí los anuncios todavía de los candidatos que tuvieron ellos internos del PAN, en este caso está el Oscar Lara y el otro que era Croda, para candidatos a diputados, ahí sigue circulando, lo que no entienden ellos es que hay formas para rentarnos, que acudan a las agencias publicitarias que ellos rentaron, ellos quieren hacerlo de forma directa, no quieren pagar lo que se les está cobrando, no va a ser. En el caso del diputado no hemos tenido el mínimo contacto y digo no se lo podemos hacer y acaré, o sea, ni nos conocemos. Todos los partidos, todos. Lo que pasa es que al final de cuentas nosotros los canalizamos en el caso de la publicidad por medio de una agencia publicitaria. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las máquinas para imprimir, para maquilar todo eso, no nos corresponde. Tienen que hacer, repetirlo como lo hicieron apenas hace 30 días, pero no quieren porque les sale muy caro, no sé el por qué. ¿A qué creen que se deba? Una presión porque han de pensar que con ese tipo de presión nosotros vamos a meter publicidad gratuitamente y no lo vamos a hacer. ¿Pero no va a que los colegas de la publicidad? No, pues es un negocio, digo, a fin de cuentas son empresas, ¿no? Estamos con una economía muy difícil, como todos en Veracruz, como todos en México. Lo único que requerimos es que nos paguen, ¿sí? Que ponemos condiciones, ponemos políticas, sí es cierto, pero bueno, o sea, son las de nosotros, ¿no? El transportista dijo que en un plazo no mayor a 60 días se dará a conocer el resultado de los estudios para el ordenamiento vial que se llevará en Veracruz. Para Imagen del Golfo, Bogart, Reyes. ¡Suscríbete al canal!